Rafael. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, todo bien por acá, Ariel. Bien decía Laura, ¿no? Delegado en la zona sur de Amena, la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines. Y el motivo del llamado tiene que ver con el fin de consultarle cómo viene el tema de la venta de las naftas, ¿no? En un año bastante particular, ya que, bueno, no hace falta profundizar mucho, pero digo, hemos estado hablando de la pérdida en las ventas hace algún tiempo atrás. Ahora que recién estamos empezando agosto, julio, por ejemplo, julio, ¿cómo ha sido? Bueno, nosotros venimos, la verdad que un año malísimo como para todos, ¿no? Lo significativo es que para San Rafael, que casi tenemos una normalidad de movimiento, digo casi porque, bueno, todos sabemos que alguna restricción hay, pero estamos trabajando. Nosotros, en julio, y ya de antes, venimos notando una fuerte caída en el consumo de combustible, para darte una idea, en productos normales, como es el gasoil, la nafta, super, en este caso, mes contra mes, es de un 40% menos. El precio es más fuerte todavía. Pero, perdón, ¿julio de este año en comparación con julio del año pasado? Julio del año pasado, sí. Bien, ¿40% menos? 40% menos en naftas, en venta de nafta super, y en venta de gasoil, perdón. Y, como te decía, en productos premium, directamente, mucho mayor, supera el 60% la caída en las ventas en los productos premium. Esto habla a las claras de poder adquisitivo, ¿no? No otra cosa. Claro, sí, porque las premium, obviamente, son más caras, obviamente. Por ahí, inclusive, digo, se deben presentar casos que, fuera de lo recomendado, hay gente que opta, de todas formas, por igual echarle a su vehículo super, siendo esta una nafta más económica, cuando en realidad debería llevar premium, y no es lo mejor por el tipo de auto que tiene, ¿no? Sí, hoy, cualquier auto medianamente moderno, te recomiendan productos con mayor de 95 octanos. Hoy, cualquier nafta super tiene 95 octanos, o sea, que anda muy bien en el motor, difícilmente tengas algún problema. Obviamente, lo que mejora la nafta premium es el rendimiento del vehículo, y por ahí hasta es más económico al largo plazo, ¿no? No estamos hablando de precios, sino de rendimiento kilómetro por litro. Bien. Aparte, bueno, la limpieza de filtro y demás funciona mejor. Pero con una nafta super andan muy bien los vehículos, con una nafta de más de 95 octanos, no 95 octanos andan muy bien. Lo que pasa es que, bueno, los productos premium tienen su ventaja y tienen la ventaja del precio, pero, insisto, esto es puramente poder económico, poder adquisitivo, perdón, porque tampoco lo vemos una remontada en el GNC, que es el producto más económico hoy en combustible. No remonta y estamos, te diría, el 50% de lo que vendíamos el año pasado. Claro. Sí, también mucho, un valor bastante significativo. Ahora, por buscar el lado positivo, si es que lo hay, le pregunto, si comparamos julio de este año con junio de este 2020, ¿ha habido una mejora? Y lentamente va recuperando alguna venta, lo que pasa es que, por eso sí hincapié en que San Rafael está casi en una normalidad. No podemos hablar así de otros lugares donde las restricciones son muy grandes o mucho más grandes que acá. Entonces, para comparar, Mendoza y San Rafael, que han tenido hasta ahora una casi normalidad de movimiento, de hecho, la gente puede salir a pasear, a dar una vuelta, que es alguno de los diques, la gente se sigue, se empieza a mover un poco más, pero no recuperamos la venta de un mes igual del año pasado, ¿no? Bien. Ariel, estamos con Ariel Russo, delegado en la zona sur de Amena de la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines. Este año, bueno, obviamente bien hacía mención al tema de, en comparación por ahí, julio de este año con el año anterior, pero más allá de eso, digo, en algún momento de este 2020 se planteó la situación de si, por ejemplo, el precio de la nafta tiene que bajar de precio en comparación a como está actualmente. Es cierto que no ha subido a lo largo del 2020, al menos no lo recuerdo, salvo que haya subido en enero o febrero, ¿no? Usted, en ese sentido, no sé si lo recuerda. Sí, alguna corrección hubo. Bien. Hubo en esa zona. Bien, pero en marzo, una vez que empezó la pandemia, ya no hubo ahí aumentos de la nafta. Entonces, digo, posterior a la pandemia, una vez que la misma comenzó, se empezó a hablar de si el precio del combustible debería haber bajado en algún momento, inclusive en estos momentos, no sé si debería bajar, producto del barril del petróleo, ¿no?, que ha caído a nivel mundial. ¿Usted qué visión tiene sobre eso? Bueno, nos guste, o sea, por ahí no es muy amistoso lo que digo, pero el barril del petróleo bajó, pero no es el único insumo que lleva, que conforma a nuestros combustibles. Y por ende, no hay ninguna razón lógica por la cual, y si no, tendríamos que mirar los precios de los combustibles de nuestros vecinos en Chile, en Uruguay, en Brasil, son más altos que los nuestros. Lo puedes verificar esto en internet, si querés, o a través de Google, hay comparativos. Nosotros no tenemos el combustible más caro de la región, y sí tenemos una altísima carga impositiva sobre el mismo, así que si bajaran los precios, si tuvieran que bajar los precios, en realidad lo que tendrían que sacar es impuestos sobre el valor del combustible, y ahí quizá empezaríamos a charlar, porque no tiene el valor dólar, por ejemplo, tiene directa incidencia sobre el precio del combustible, y bueno, todos sabemos lo que está pasando con el dólar, ¿no? O sea, pero, o sea, usted dice que quitándole ciertos impuestos a la nafta, se podría hablar de una reducción en el costo de la misma. absolutamente, más del 50% o el 50% del litro de nafta que le echas a tu vehículo son impuestos, en la Argentina es así, en algunos productos es más del 50%, así que definitivamente en realidad lo que va a estar pagando son impuestos, no litros de combustible. Impuestos como para tener una noción, desde la ignorancia, le consulto, impuestos como cuáles serían? impuestos nacionales, impuestos, todos los que graban a las generales de la ley, sí, impuestos internos, IVA, y también tenemos impuestos que hacen directamente a alguna campaña que se puso en ese momento y que fue por un ratito íbamos a ponerle un precio, un impuesto para ayudar a la ecología, un impuesto para construir autopistas, o bueno, lo que se te pueda llegar a ocurrir está ahí adentro. Bien, o sea que son impuestos. Valga decir que esto era por una eventualidad para poder construir autopistas y después nunca se sacaron esos impuestos. O sea que son importantes los impuestos que se cobran. Muy importantes. La mitad de lo que vos le echás a tus tanques son impuestos, no combustibles. Bien. Ariel, ¿y se analiza en algún momento aumentar o por el tema de la pandemia han llegado a un acuerdo de no hacer ningún tipo de aumento por el momento? No, nosotros no participamos de la formación de precios como estaciones de servicio o como cámara estacionera de estaciones de servicio no participamos, nunca lo hicimos, no nos invitaron, así que mal te podría decir si está en carpeta aumentar el precio del combustible o bajarlo, o sea, esto no es una decisión de la cual estemos avisados. Sí te digo que no habría ninguna razón para bajar el precio del combustible porque hay sobradas muestras de que estamos por debajo de la media de los colegas vecinos de los vecinos de otros países y también que ha aumentado significativamente el precio del dólar que es directamente proporcional porque el precio del barril de crudo son dólares nos guste o no nos guste son dólares y los insumos para hacer de ese combustible hoy un combustible competitivo todo lo que hay que adictivar para hacer de ese combustible un combustible competitivo ecológicamente y para los motores que nosotros estamos en este momento usando son todos de valor dólar entonces difícilmente desde la lógica se puede hablar de una baja del combustible ahora que aumente también es una decisión política ¿no? Bien Ariel Russo con él estamos delegado en la zona sur de Amena de la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines Ariel hace un rato decía que el barril del petróleo es uno de los componentes por el cual se rige el precio del combustible mencionó también el precio del dólar ¿qué otro factor se toma en cuenta para la composición del precio del litro de nafta o de los combustibles? en nuestro en nuestro país hace unos años se implementó una fórmula de tres patas fuertes el barril de petróleo el barril el biodiesel y el valor del dólar el barril de petróleo cayó pero nuestro en nuestro país hay un barril de crudo criollo que se le respeta un mínimo un mínimo de 45 o 47 dólares en este momento creo que eran 45 a las petroleras por debajo de 45 el estado subsidia a las petroleras hasta ese valor 45 por arriba de eso el estado deja de pagar en el biodiesel exactamente lo mismo hay un hay un porcentaje del combustible que lleva muy alto porcentaje de 10 o 12% que es biodiesel por lo tanto es conforme al precio y después la otra pata del barril de petróleo a valor dólar porque nuestro petróleo está regido por esa moneda como el petróleo norteamericano y el petróleo del norte de Europa bien Ariel ¿cómo se vive en las noches en las estaciones de servicio? ¿recuerdan alguna oportunidad haber hablado con usted del tema de la inseguridad en las mismas? ahora hace bastante que no se habla no sé si porque erróneamente no se habla por eso le consulto ¿cómo es hoy por hoy el presente de los que tienen que laburar en horas de la madrugada cuando no queda hoy más que nunca nadie en la calle peor de lo que era antes todavía ¿no? y las estaciones de servicio no hemos dejado de sufrir ilícitos en los últimos meses ha estado bastante complicado sobre todo en las que no están en el centro mismo de San Rafael muchos ilícitos gracias a Dios sin consecuencias para para el playero han sido arrebatos o como mucho el apuro de tener que lidiar con un un delincuente que que viene a asaltarlos pero bueno la verdad que estamos muy preocupados por el tema muy preocupados como todos en San Rafael porque la inseguridad no afloja al contrario y las estaciones de servicio bueno estamos aplicando todas las medidas posibles tenemos más gente no se ha suspendido gente en los turnos de noche en algún momento inclusive pensamos en cerrar las estaciones de noche por este tema de la inseguridad y la falta de la falta de venta pero bueno también hay una cuestión contractual que nos impide cerrar como te decía hemos aplicado todas las medidas posibles no tener las estaciones de servicio bien iluminadas con gente la gente tratar de que esté resguardada no manejamos efectivo en la noche solamente cambio la orden por escrito que tienen nuestros playeros es directamente manejarse con muy poco cambio en la billetera y los billetes de mayor denominación van a parar adentro un buzón o tratamos de trabajar directamente con tarjeta de crédito y débito un poco para desalentar a que si nos asaltan no encuentren una cantidad significativa de dinero y esto haga que nos tengan en la mira digamos porque lamentablemente es así hemos puesto cámaras algunas estaciones de servicio las más afectadas están teniendo seguridad inclusive algún seguridad que que está acompañando a los playeros pero bueno son todos costos que hemos tenido que asumir para para llevarle tranquilidad a nuestra gente y también a nosotros mismos bien gracias ariel por la comunicación gracias a ustedes por llamar un abrazo adiós ariel ruso ahí estaba delegado en la zona sur de amena asociación mendocina de expendedores de naftas y afines gracias